¿Qué es? ¿Qué es la huella de carbono? Buen tema, ¿eh? Está bueno ya hablar de estas cosas. Sí, la cómica. En lo mejor del campo, llevamos nuestros productos del huerto a tu hogar, dando el sabor de siempre a tus recetas. Lo mejor del campo, variedad y calidad en su mesa. Un programa pensado en ti, donde encontrarás tips de belleza, moda, estilo, tendencia, salud y mucho más. Solo en Misión Belleza. Decomóvil, en Ungolmo 1524, artículos de decoración y muebles para el hogar, departamento u oficina. Ven a visitarnos y a conocer todo lo nuevo para este 2016. No te pierdas las ofertas y promociones especiales que tenemos para ti en nuestro showroom, ubicado en Ungolmo 1524, Concepción. Comprando en dos a seis cuotas sin interés. Además, podrás conocer los exclusivos diseños de electrodomésticos de la marca Teca que tenemos para ti. Te esperamos. Decomóvil, decoración y muebles con estilo. www.decomóvil.cl Fono 041-321-329 A los pies de la cordillera de Nahuel Buta y a orillas del lago Lanalue, encontrará la ruta de su descanso, centro turístico Quelen. Hotel, cabañas, departamentos y un maravilloso salón de eventos. Quelen te invita a disfrutar de un restaurante con la más exquisita gastronomía territorial. Además, cuenta con diversas actividades recreativas, entre mucho más. Te invitamos a conocer el Observatorio Yepun, el más austral del país. Informaciones a reservas arrobaquelen.cl Al teléfono 413282529 Visita nuestra página www.quelen.cl Disfruta la vida y vívela intensamente. Es bien, contigo, para que vivas mejor. ¿Deja pegarle a los prisioneros un huevo? ¿Qué es la verdad? ¿Es un río o no? Nos trataban como animales. Nunca más. ¿Por qué tengo que mojarte tan neco? ¡Pero si estamos en democracia, huevo! ¡Es una calavera! ¡Deme eso rápido, señorita! Ayúdeme a salir, por favor. ¿Qué vas a tomar? ¿Ven de fuga? Si buscas una alternativa de vivienda y no logras dar con la adecuada, si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción, o simplemente requieres del consejo de un experto, entonces tenemos la solución. Agenda Inmobiliaria Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana ¿Te gustaría vivir en un edificio en el sector familiar y antiguo de Concepción? Entonces conoce Futuro Black, un gran proyecto que se construirá en Camilo Enríquez 3015, frente a Colegio La Araucana. Podrás comprar con subsidio de 200 UF, 14 pisos con terraza panorámica, bicicleteros, sala de juegos, gimnasio. Llama al 412-1832-63 o visita ifuturo.cl Reserva hoy, ahorra tranquilo y reside el 2018. Edificio Futuro Black, a la altura de tus sueños. Edificio Futuro Black, a la altura de tus sueños. Edificio Futuro Black, a la altura de tus sueños. Estamos ya de regreso, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Yo sé que estaba preguntando y no van a decir la hora, ahí está la hora, las 9 de la mañana con 21 minutos. ¿Sabes qué? A pesar de que ha comenzado a llover en Concepción, igual uno sí tiene que hacer cosas, sí tiene que salir, sí tiene que hacer trámite, uno quiere verse bien. Por eso... Falta un impermeable. Por ejemplo, un impermeable o quizás, no sé, una buena bufanda, zapato, en fin. Lo mejor, el mejor look de la ciudad ya está en Evita Alta Boutique. Y queremos invitarte a que conozcas la nueva colección, a que puedas descubrir colores, diseños, texturas exclusivas. Vas a encontrar todo lo que necesitas para hombre y mujer, zapatería, accesorios en la boutique de Concept Shop Centro, Mall Plaza Mirador Bio Bio, Mall Plaza El Trébol, y también vas a encontrar el catálogo Otoño-Invierno en la página web evita.cl. El otoño llegó a Evita, Alta Boutique.